...un proyecto el viernes 5 de noviembre, abriendo una carpa en frente del altar de la patria para leer artículos de la constitución, como es el 2, que habla de la soberanía, como es el 4, que habla del gobierno que debemos tener, como es el 5, que habla del fundamento de la constitución, como es el 6, que habla de la supremacía de la constitución, como es el 39, que habla del derecho a la igualdad, como es el 75, sobre deberes y derechos de los ciudadanos, como es el 2.16 de los partidos políticos y como es el 2.46, que trata acerca de la supervisión y control del gasto público. Sobre los recursos, sobre los recursos, la hembra primero. Mira, nosotros podríamos dar el beneficio de la duda al nuevo director de la policía, pero entendemos que el problema no es el director de la policía que se coloca, el problema es cómo se van a sustituir esas estructuras viejas enquistadas en la policía que son en parte los causantes de muchas situaciones anómalas que se presentan, pero también cómo va a respaldar un pueblo que no está educado cívicamente, por lo que nosotros sostenemos, que cualquier transformación que se vaya a hacer en la policía nacional, aunque le pongan los micrófonos encima a los nuevos agentes, aunque los carros de la policía tengan los micrófonos para repetir cualquier tipo de información que se dé, o mensaje, o cualquier cosa dentro del carro, hay que tener la población preparada. Y concomitantemente con esa medida, el presidente de la república le invitamos a que nos entienda que hay que poner en práctica el mandato de la constitución y la ley 33-18 que obligan a los partidos políticos y al gobierno a educar en constitución, a educar cívicamente, a educar patrióticamente, a conocer cómo está manejado el Estado, que cada ciudadano y ciudadana sepa, para que es un regidor, un diputado, un senador, y para que un Congreso de la República no tenga un presupuesto más grande que cuatro ministerios juntos, como es el caso del Ministerio de la Mujer, de la Juventud, el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Cultura. No es posible que 222 miembros del Congreso tengan todo el dinero del mundo y esos ministerios funcionen con precariedad. Aquí hay que equilibrar y mantener la equidad en cuanto a las disposiciones del gobierno para que podamos arrancar hacia donde queremos, que es un país desarrollado en paz, pacífico, y que garantice la seguridad en todas las ciudades. Gracias por ver el video.